Dios ya destina de esa libertad Los ojos muertos en el acogimiento En el suelo del salón Mirala, mirala, mirala Ángeles mundo, mañana sudo Su viento, la luna de su cuerpo Y no te parezco, mamá Ay, 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 nuestro día Déjame sanar Mirala, mirala, mirala Cómo se agita, cómo pide más Puede ir, regalarse dentro y las cenizas Porque el dolor se va Y dentro de las cenizas Y dentro de las cenizas La que la encendida En mi presa divina Y en el espejo, bella, bello Puede ir, regalarse dentro Puede ir, regalarse dentro Puede ir, regalarse dentro Puede ir, regalarse dentro Chomame a la cuenta De frío aquí, mi sardero Que juega la lengua Mirala, mirala, mirala Se desenfrega, se vuelve enreda Una perusa bajo la pared A punto de náufraga Míralo, miralo, miralo Míralo, miralo Míralo, miralo Míralo, miralo Míralo, orgulloso Míralo, sentimiento Míralo, sentimiento Pidiendo maseta rosa Lo mismo Que la vida se canta Me hacía Que la muerte no quiera En ella Yo tengo думаю Malen, yo tengo miedo Yo tengo miedo Me marcho Y yo tengo quiero Con mi ruido de estrellas Es fácil volver Cuando se quiere y Vikings ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!